La agarra a tu Pancho, ¿por qué tus Panchos son más ricos? Eh, modestia aparte, porque Salchichas Granja Iris son bien fresquitas, y a tu mamá la calidad al día la pone re contenta. Pancho... Sí... Mmm, se me hace granja la boca. A mí también. Salchichas Granja Iris, calidad al día.